hola buenas bienvenidos a este nuestro canal pasión por las herramientas hoy lo que vamos a hacer va a ser restaurar estos frenos v break vale aquí tenemos estos unos v break entonces que lo vamos a necesitar necesitamos una llave del 10 para desmontar las zapatas después posteriormente le daremos con el taladro para eliminar todo esto que tenemos aquí aquí podéis ver este es el accesorio vamos a usar y también tenemos un cepillo manual para darle con esto lo vamos a ir haciendo poco a poco bueno como si va diciendo aquí tenéis el antes y el después de haber estado frotando con el disco y ahora posteriormente lo vamos a pintar con el hemos dado con el disco y con este es que no tengo dos manos entonces con este con este bueno pues aquí tenemos la pintura que hemos usado para pintar los frenos como podéis ver es una montana negro satinado referencia y aquí podéis ver el resultado final después de haberlos pintado este es el resultado que tenemos de los frenos justo después de haberlos pintado